Ahí lo encuentran, ahí les viene la Crest Tavaquilla, Cárdena, Cárdena Clara, échele Ulises, échele Ulises. Rafa le salió adelante por paradito, el amigo Rafa se la mienta, échele ganas. Aquí le sacamos en buenas manos el amigo Rafa, allá de meros a Nicolás de los Burras, Jalisco. Vamos viendo cómo juega esta masa, esto estamos luchando, ya que esta maquilla descubrió buena salida, pero la campearon, la salida no dio un chance de nada. Ya que sabemos que estos charros, saben a lo que vienen señores. Buena vaquilla, buen toro, buenos charros también señores. Saben a lo que están tirando señores. Ya nomás falta un paletita, un pielazo para que nos sorprenda esta cervecita. Ya que todo va jugando bueno, todo va jugando bien. Es vaquilla. Es vaquilla, ¿eh? Vaquilla, ¿sabes? Vaquilla, toro. O sea, vaquilla, toro son los que tiran. Denle chance ese zurdo, que también queremos ver un mundial del otro lado señores. ¡Háblale amigo que está en la igreta, está excusada con venada! ¡Vamos a acomodándosela con un buen pian señores! Aquí están, están pletando. Un paletito con un pielazo, señores. ¡Vámonos a ese chique! ¡Ah, qué bonito lo trabajan estos charros! ¡Hacen ver todo fácil! Siendo que no es nada de eso, están adentro los ruedos, señores. Y acá pajaretes del carcanchón nos esperan todos los domingos después de misa, señores. El que no te vulguen, no hay pajarete. Nada más ponen el UPCD con el whisky, carcanchón, pajaretes y ahí llegan. ¡Vámonos, vámonos, señores! Acopla y se acopla, se ponen de acuerdo. Que se mire bonito la jugada, que se mire bonito la experiencia que tienen los charros. Un saludo a esa gente que se dejó venir, es el Nicolás de Las Gurras, municipio de Cucula, Jalisco. ¡Ja, ja, ja! que bonito hacen ver estos jaripeos de tus amigos, la experiencia lo hice todo estas tardes de jaripeo, estas tardes de ambiente familiar son las que faltan señores ahi la va riquillo, ahi la va riquillo, hablele ese pletito que trae con ganas de las tortillas dile a Rolas que no vaya a querer cobrar el pletito eh, ya se lo paga aquí gracias al amigo Rolas que nos da chance de agarrar el micrófono y vender unas palabras al viento digo a ver dile que no lo van a hacer gracias para que no vaya a hacer esta suelto el cabecero señores, cuidado porque esta suelto el cabecero ahi si se puede levantar el lazo, para evitar un accidente vamos en el segundo sol, apuntense porque los males votos lo son y nos vamos señores se van con la letra hasta la vaquilla ya que le sacaron toda la jugada a la vaquilla no hay que pasarlo tampoco porque todos nos recobardan cabecero ah que buen cabecero pegó este amigo jálale 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 amigo riquillo que todos es espial espial, espial 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 siendo fial como caiga amigo usted jálalo, disfrútenlo de estos muy pocos se disfrutan a veces dile que todo ya no se acabó el tiempo el tiempo fue vencido amigo jálale jálale jálale